Bueno y vamos Placer y olvido Estamos aquí en la misma cama Gracias por venir a calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba con volver a verte Para comprobar que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Que ya no te amo como lo hizo un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te sorprendas Eso Eso Ahí vamos Amén 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 Amén